Música Regresamos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión Nos encontramos con Armando Peña Señor Y estamos hablando sobre las nuevas tecnologías que van a estar trabajando los amigos de Microsoft y que es lo nuevo el cloud Ahora estamos todos a la nube, no es que estamos en la nube sino que ahora vamos a estar ofreciendo cosas interesantes y mucha tecnología para que de alguna forma ese pequeño mea un empresario que en este momento tiene que poner en su balanza tecnología o mantener la operación Una de las cosas que apunta a las tecnologías cloud es que permita que la tecnología de punta la tecnología de última generación esté al alcance de cualquier usuario que ahora no esté restringido solamente a esas grandes compañías o a esas compañías corporativas que tienen la última tecnología sino que ahora ese pequeño empresario que tiene tres empleados que tiene un empleado o que tienen 25 o 50 empleados puedan tener el acceso a la misma tecnología que puede tener cualquier corporación Eso es la apuesta que de alguna forma lleva a Microsoft a hacer su migración a la nube De hecho, si te hacemos historia, Microsoft a la nube hace unos cuantos años atrás mucho antes de que estuviera de moda el tema de la nube Si hablas de Hotmail, por ejemplo Hotmail es un servicio de mensajería que tiene muchísimos años y que ya nosotros conocemos de hace rato Y lo que hemos venido evolucionando es compilando todas las ofertas de productos que tenemos y la hemos venido uniendo para tener una solución asequible para cualquier usuario con la última tecnología Entonces, tienes dos vistas de ver la nube La primera tiene que ver con la nube privada La nube privada son aquellas empresas que ya tienen tecnología y quieren migrar parte de su operación a la nube para ahorrar costos para manejar el tema de electricidad para reducir espacios en el tema de tecnología donde las aplicaciones importantes del negocio se quedan on-premises y el resto de la operación se muda a la nube pero administrada siempre por la misma compañía Es una nube privada Y esta es para la nube pública que yo por suscripción, como pagas tú el celular o como se paga el servicio por cable yo por un fin mensual recibo unos servicios por ejemplo, mi correo electrónico donde yo puedo decir www.micolmaditoelectronico.com y yo puedo tener ahora mi correo electrónico mi propia página web mi servicio de telecomunicaciones y mi seguridad todo integrado por un solo fin mensual que de alguna forma arrancaría en precios muy accesibles como por ejemplo tú ahora puedes tener una solución como la que te comentaba por 6 dólares al mes 6 dólares por usuario por mes arrancando de un usuario y yo puedo tener todo lo que yo quisiera tener en una empresa como la mía que en este caso puede tener mi página web mi correo electrónico, como te decía Entonces la oferta tiene varias vertientes Una, la parte de office y la parte de productividad de mi oficina como te decía, mi correo mi página web mi portal corporativo mis aplicaciones yo quiero mudar parte de mi aplicación financiera la quiero mudar a la nube como Windows Azure es la forma en la cual yo puedo llevarla o yo quiero llevar mi base de datos a la nube para que yo pueda desarrollar aplicaciones que puedan ser accedidas desde mi celular desde mi computadora por un servicio eso es SQL Azure que me permite a mí llevar la data a internet Microsoft Dynamics todo lo que es facturación nóminas, recursos humanos las relaciones con mis clientes llevarla de manera en línea por un fin mensual y la última que en este momento está disponible que es Windows Intune aquellas personas que decían bueno, tengo mi computadora pero me encantaría que alguien estuviera pendiente de mis virus de que no tuviera la máquina esterofondo funcionando bien de que no tuviera problemas con la máquina y que si tuviera problemas con la máquina que alguien me lo resuelva pero imagínate eso multiplicado por millones de máquinas que están allá afuera y que necesitan ayuda con Windows Intune ahora nuestros partners van a poder ofrecer la capacidad de administrar tu computadora remotamente y mantenértela al día así seas una empresa de una computadora o de 25 computadoras por un feed que incluye Windows por 10 dólares al mes entonces vamos a llevar a toda una oferta de corporaciones hasta pequeños empresarios bajo un modelo de la nube por suscripción donde yo tengo el control total todavía de mi infraestructura esa es básicamente la apuesta de Microsoft en la nube Windows en algún momento estará completa en la nube? Mira, es una buena pregunta gran parte de la operación y gran parte de las tecnologías que hoy en día vamos, tenemos incluyendo Office ya están en la nube no me extrañaría que en un momento dado Windows sea un servicio más que lo pago por suscripción sé que no lo veo no lo veo tan difícil decir que poder hacer Windows en la nube lo que sí te puedo decir es que en este momento gran parte de nuestro portafolio de servicios claves del negocio están disponibles ya en la nube Office está por suscripción? Office está por suscripción de hecho hay una opción de Office 365 que incluya la posibilidad que también tengas Office en tu computadora la puedes tener en la web con Office Web Applications o instalada en tu computadora por un fin mensual también así que no tengo que comprar Office sino que ya con la compra de esa suscripción mensual me incluye Office y todos los servicios que una pequeña empresa pudiera necesitar mi página web mi correo electrónico la seguridad y mis comunicaciones corporativas ahora le voy a hablar a la gente ve no tiene necesidad de piratear Office ya puede conseguir 6 dólares mensuales por lo menos tener en su computadora de su negocio tener Office así que no lo piratee ya ahora vengo acá en el caso de Intune eso yo tendría que ser partner de Microsoft Microsoft como tal o eso yo puedo hacerlo como un servicio mío a través de Microsoft ¿cómo funciona esa parte de mí? la idea es que se trabaje a través de partners nuestros socios de negocio incluyen dentro de su portafolio la posibilidad de administrarle a esa empresa esas 5 o 4 computadoras yo hago el ejemplo de donde yo vivo el condominio donde yo vivo la administradora tiene 2 PCs entonces ahora esa pequeña administradora de condominio puede tener al día su computadora por 10 dólares al mes donde siempre van a estar pendientes de revisar que tengan las últimas actualizaciones de los virus de que tengan los últimos service packs y actualizaciones a la computadora y que incluya Windows Enterprise en la computadora también pero ese servicio lo vamos a dar mayoritariamente y se está proveyendo a través de socios de negocio pregunto obligada eso no tiene que ver tanto con el cloud Microsoft con ProSkype esa fusión se espera que sea algo bueno ¿cuán bueno va a ser? bueno se van a ir muy buenas noticias lo único que le puedo adelantar es que el futuro de las telecomunicaciones estamos muy claros que va a cambiar y va a cambiar de manera positiva para que todo esto que te decía que ahora son modelos por suscripción a la última tecnología incluya también las capacidades de comunicación y eso es por lo cual estamos trabajando muy de cerca ahora con Skype como parte del equipo para revolucionar nuevamente el tema de las telecomunicaciones a un precio accesible y con las últimas capacidades que cualquier empresa pudiera necesitar o sea que vamos a ver cosas muy buenas dentro de muy poco con esa fusión con Skype alguna otra cosa que se piense hacer con el cloud ya saliendo de Skype si habrá una integración con el cloud Skype Office esas mezclas se podrán dar en su momento no te extrañe que oigas mucho de eso dentro de muy poco esa integración de las comunicaciones unificadas desde tu propia pantalla desde tu propia computadora teniendo la posibilidad de que tu computadora se convierta en tu teléfono ese concepto lo vamos a ver dentro de muy poco y va a formar parte de la oferta de la nube de Microsoft ahorita estábamos hablando sobre el Explorer se me quedó una pregunta sobre que la dijimos por el cámara la integración entre Windows Phone y el Explorer va a ser seamless totalmente seamless de partir del Internet Explorer 9 en adelante van a ver que la interfase gráfica y la forma de navegar va a ser similar en tu celular o en tu computadora y de hecho por eso van a ver que van a ver muchos cambios en la forma en la cual nosotros interactuamos con nuestros usuarios a nivel de la computadora y del teléfono por lo cual te digo que sí que va a haber mucha esa navegación por Internet que hoy en día la tienes con Internet Explorer y prontamente con las nuevas versiones va a ser la misma que con tu teléfono o sea que ahora no importa el dispositivo no importa donde estés simplemente va a ser la experiencia va a ser única en donde tú estés navegando eso no importa la pantalla no importa la pantalla no importa el dispositivo ahora lo importa es que tú puedas navegar de manera rápida de manera segura y de manera entretenida ese es el punto y por supuesto van a estar en una integración de todo en un momento dado todo estará integrado es correcto esa es la apuesta de Microsoft integración total un solo stack de servicios y soluciones que permita que tu navegación sea y tu experiencia de usuario sea la misma no importa qué dispositivo utiliza gracias por estar con nosotros aquí en Siberia TV y gracias por recibirnos en su casa aquí en Microsoft nosotros somos Siberia TV tu mundo cibernético por televisión ya mis minutos regresamos